¿Isto es apilado hermano? Hay tiempo por esperar Ok Espera, espera, espera Ahora voy a estar un minuto ¿Puedes subir? Había quedado ahí un cuarto de minuto que viene No, esto es un triste Lo siento en una moto ¿Qué pasó aquí? Y entonces el equipo lo creo No se cae a Dios Muno Lo pasaron muy bien Ya, ese era el triste Todo está cubierto y se lanzaron a un telegoro. Yo tengo cartas sin luz, la cosa de espalda. Yo, ¿qué me entiendes? Esta nariz se anunció la J.S. Wow, cabrón, ese es el chiste, Y con eso la liquidación y ejercicio. Fuá. Llego a la miopoia. Ya saben cómo va. Más gracia que mi novia. ¡Jajajajaja! Yo como macarrones. ¿Eh? Te pones blanquitos y me desescores. ¿Eh? Te vas a utilizar mi nación. Y después te pones el agua. Y te llamarán vos. Fuá. Si no se deja. No juegas contra mí. Hablando de tu ceja me corrió. Me corrió. Me corrió. Y con eso. Tampoco hace su lengua. Yo, yo no soy un contra. ¡Este no se asquila! ¡Y con tu nariz! ¡Como se hace el cajón! ¡Este es el contra! ¡Este es el contra!